¡Suscríbete al canal! Y a los 5 minutos decidí descender de nuevo a los túneles aquellos, os acordáis, donde te suele aparecer por primera vez el hombre de negro este, nunca me sé el nombre de los SCPs, pues bueno, te aparece el que te persigue, y resulta que no se podía salir de ahí, que resulta que estaba el juego bugueado y los botones para pulsar el ascensor y subir, pues no estaban, así que me quedé encerrado y había guardado abajo, por lo que no podía salir de ahí y no podía continuar el juego, así que tristemente me duele que por fallos tontos, por bugs estúpidos, tengamos que dejar el juego parado y hacer otro juego. Pero bueno, es lo que hay, la ventaja de esto es que como es aleatorio, pues no sabemos que nos va a tocar, así que no voy a hacer ahora mismo, bueno, me veo obligado, como quien dice, a hacer un nuevo juego. Estaba interesante la otra vez, además quería poner en práctica lo que me habíais dicho, así que, bueno, vamos a continuar, no voy a poner la intro para saltarnos esa parte y vamos directamente para allá y ahora continuamos, vale, así que corto aquí y ahora seguimos. Vale, pues ya estamos aquí. Ahora, ¿no hay ruido hoy? ¿No hay ruido? Ya se me hace muy raro, ahí está el ruido, vale, vale. ¿Por qué está como más oscuro? No sé si es mi pantalla o qué narices pasa, pero veo una mierda, realmente no veo apenas nada, pero bueno, en fin. Me da rabia, me da rabia que haya pasado eso con el juego, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Como siempre digo, está en fase beta, entonces tampoco te puedes criticar mucho porque no es... es normal que ocurra esto. O ellos subconscientes, de hecho he mirado el foro y encontré problemillas similares, gente que comentaba lo mismo, por lo que están al tanto y supongo que intentan corregirlo. Así que empecemos uno nuevo y a ver hasta dónde llegamos. No, ya estás por ahí, ya estás por aquí tocando los cojones. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, a gusto, ¿eh? Pues yo que me alegro de verte. Venga, sigamos. Sigamos que no encuentro el botón de salida. No, ¿dónde estás? No te veo. Sé que tienes que estar por ahí, bueno, no sé. A ver, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. No me jodas, no me jodas, ¿sabéis dónde estamos ahora mismo? En la sala está complicada, que es una de las nuevas salas, pues ahí justo hemos aparecido. Ahora la duda es, ¿está aquí a la derecha o está a la izquierda? Porque a la izquierda también se supone que tiene que estar. ¡Oh! Me cago en tu puta madre que si estás aquí, me cago en tu puta madre que si estás ahí. Me cago en la leche, santa. No puedes subir, ¿no? No puedes subir, vale. O sea, con que cierre los ojos... Dios, qué puto susto, ¿me he metido? Sí que puede venir, sí que puede venir, sí que puede venir. No contaba yo con eso. Me dijisteis que el bicho este de esa sala no sale. O sea, que se queda ahí abajo y no puede subir, pues no, sí que puede subir, sí. Joder, y tanto que puede subir. ¡Que no! A ver, a ver, a ver, explícame cómo puedes estar en la otra sala. No, cérrate, cérrate que me pilla. ¿Cómo puedes estar? Aquí y ahí. ¿Cómo puedes estar? No es posible, no es posible. No es materialmente posible. No. O sea, o en un lado o en otro, pero no en los dos, por favor. ¿Vale? O sea, no me toques los cojones. A ver, que no, que es que no puedes, que es que no puedes. Es que o te vas para el otro lado o me vienes aquí, pero no me toques las narices en los dos lados a la vez. Aquí que está bugueado, que no puedo avanzar, no puedo, no puedo ir hacia la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Otra vez se ha bugueado? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? ¿Por qué me estás liando? ¿Estás aquí? No, ahora no estás aquí. Vale, perfecto. Entonces, ¿y ahora qué pasa? ¿Veis que no puedo? ¿Por qué? Le doy a la W y no avanzas. ¿Qué cojones pasa? ¿Otra vez? ¿Otro bug? Otro bug. Venga. Tócate los cojones SCP. Tócate los cojones. Agua la leche. ¡Hala, pues nada! Voy a volver a cargar y si no, pues... Vale. Ahora parece ser que funciona. Bien, bien, bien. Funciona, perfecto. Ya no hay bug. ¿Dónde estás, amigo? ¿Vais a salir también de arriba ahora? ¿Dónde estás? Quiero verlo. Vale, estás ahí. Estás ahí. Vale, 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 vale. Bien. Vale. Te tengo controlado. ¿Sigues estando ahí parado? Pues perfecto. Ahora te vamos a adelantar. Venga. ¡Hátalo! ¡No! Por aquí no. Por aquí no. Por aquí. Vale, vale. Bien. Parpadeo rápido y te quedas ahí. Y yo aprovecho para guardar. Así que de puta madre. Eh, ya vale. Eh, ya vale. Ya, vale. No me mires así con cara de... Eh, huerfanito, ¿no? No me mires así. No. Me cago en la leche santa. Bueno. Igual... ¿Por dónde? Vamos por aquí primero. Vamos a poner aquí primero. A ver que nos encontramos. Y nos encontramos con la máquina de mejorar. Pero claro, como no tengo tarjeta, no puedo entrar. Así... Bueno. Ya vale con los ruidos, ¿no? Así que cuando tengamos la tarjeta tendremos que volver aquí para mejorarla. Etcétera, etcétera, etcétera. Como suele ser habitual. Eh... No lo he comentado, pero vamos, tenéis en la descripción el link de descarga. Eh... En fin, lo típico. Supongo que también os suelo poner la lista de reproducción con el resto de vídeos de SCP. Por si os apetece ver más. Es la primera vez que jugáis a esto. O que lo veis simplemente. Y lo que siempre... Que la he me ha entrado, ¿eh? Vale. Y lo que siempre os digo. Pues eso, que lo descarguéis. Y que le echéis un vistazo a vosotros mismos. Porque es totalmente aleatorio. O sea, la creación de salas no es la misma. El orden con el que aparecen no es el mismo. Vale. Esta sala está abierta. Continúo por aquí. Uy, el patito blanco. Espérate, que no me gusta tener las cosas abiertas. Yo soy más de dejarlas cerradas. Eh... No me hacen falta más baterías. Pato blanco. Este... Este que hacía... Este te miraba o algo así, ¿no? Sí, este se giraba hacia ti. Efectivamente. Y levitas. Bueno, bueno. Otro huevo de pascua que me dijisteis que estaba... Pues eso. Pues un huevo. De pascua, como quien dice. Y esta sala no tiene nada, ¿no? En esta versión no han puesto nada nuevo. Pues nada. Pues nos vamos. La puerta, que no me gusta tener las cosas abiertas. Gracias. Pues bueno. Eh... La cámara también está puesta de una forma diferente. Ya que sabéis que es una cámara nueva. Entonces no... Se ajusta en el mismo sitio en el que debería estar la otra. Así que tengo que poner un poco... O sea, he movido el ordenador, como quien dice, del lado de la mesa. Y bueno. Bueno. No sé qué tal habrá quedado. Espero que se vea bien. Ahí arriba no podemos subir todavía. Porque continuamos por aquí. Otra... Otra... A ver... Actívate. 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 Vale. Bien. De momento no me estoy encontrando... Uy, ¿qué lag? ¿Por qué? Ah, por el lumito había lag. Vale, vale. ¿Vas a tocar el saxofón por mí? Una notita. Este ya sabéis que toca el saxofón. Cuando te vas a ir de la sala, creo que toca el saxofón. Ahí está, ¿eh? Lo habéis oído. A ver... Aquí no hay nada... ¿No? A ver... Oye... 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 Eso lo decían antes. Eso lo decían antes. ¡Ah! ¡Tu puta madre, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya. Ya está. La gracia ya está hecha, ¿vale? Ya está. Le llamas a cerrar la puerta. Venga, nos podemos reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? Entonces... No sé si volver hasta el otro lado. Debería volver a la máquina para poder mejorarla. Debería. Sería lo suyo. Pero... ¿Es que está tan lejos? Bueno... Vamos a continuar avanzando por aquí. A ver qué nos encontramos. Y... Si eventualmente llegamos a... La misma sala... Pues oye... A ver... ¿Estarás aquí? No, no. Y casi... Casi me pillas. Casi me pillas, pero no. Casi me pillas, pero no. No ha colado. No ha colado. Esta sala... A ver, ¿cómo puedo hacerlo? A la... Ahí estás tú aquí. Vale. Así que... Aquí abrimos esto y nos vamos corriendo. Ciérate. Puerta. 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 Ciérrate. Puerta. ¿Dónde estás? Para cerrar. Ahí estás. Vale. F5. No te abras. No te abras. No intentes abrir. No intentes abrir. No, es bueno. A ver. No. Que no te... Que no te... Vengas. Pesado eres. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ah, vale. Esta... Me dijo uno de vosotros... Que al inicio... Vale, no, no tengo... Justamente no tengo la hoja. Bueno, bueno. ¿Os acordáis que en el nuevo comienzo te dan una hoja con un numerito en el cual se supone que es tu número de identificación? Pues me dijo uno de vosotros que quizás dicho número fuese el código de esta puerta. Ahora mismo, en este guardado no tengo esto, pero como digo, en el anterior que había hecho, que tuve que... Bueno, no lo he subido porque eran cinco minutos, como quien dice. Si estaba bugueado, porque tampoco puedo hacer mucho más. Probé a ver si le ha dicho código en esta puerta, que la encontré, y no... No era. Así que vamos a guardar antes de bajar abajo para que no se quede bugueado como antes. Te voy a explicar fácilmente en un momento lo que se había bugueado en el anterior guardado, como quien dice. De hecho, no voy a guardar aquí abajo. Simplemente, no había botón. O sea, estaba el ascensor, pero al llegar abajo no había botón. Ni en este ascensor ni en el otro que hay ahí fuera. Porque hay otro ascensor aquí abajo. Entonces, no podía salir de aquí abajo. Y bueno, vamos a encontrar con nuestro amigo. Ya sabéis que es nuestro punto de encuentro. Venga, sal. Estás deseándolo. Estás deseándolo. Sal de ahí ya. ¿No quieres? Hoy, cariños. Hoy no estás cariñoso. Pues nada. Tú sabrás. No voy a venir todos los días a verte, eh. Te advierto. No voy a venir todos los días a verte. Venga, ábrete. Va a tardar un poquito en abrirse la puerta a veces. Pero si te abres hoy, mejor. Porque también... Vale, ya está. Pues nada. Es la primera vez que bajo aquí abajo y no sale el tío ese. Es curioso, eh. Es la primera vez que me pasa. No sé si es algo normal o ha sido parte de un bug. Pero yo pensaba que... No sé. Que siempre salía. A ver qué nos hemos... O sea, para que entendáis un poquito. Para que os situéis ahora mismo donde estamos. El ascensor, el otro que hemos tomado, está ahí. Es decir, o sea, tras esta puerta. Esa es la puerta que está con el código. Pues lo mismo, pero al otro lado. Para que os situéis un poquito aquellos que estéis más perdidos. Así que sigamos avanzando. No quiero hacer este episodio muy largo. Vale. Porque ando mucho tiempo ahora mismo. Para renderizar y demás. Y me apetecería que se subiese hoy mismo el vídeo. ¿Dónde estás? O sea... ¿Qué es eso? ¿Esto es nuevo? No estaba aquí nunca. ¿Puedo abrir con el nivel 1? No. Necesito más nivel de la tarjeta. ¡No! ¿Qué haces tú siguiéndome? ¿Qué haces tú siguiéndome así de repente? ¿Pero qué es esto? Oye, 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 oye. Tú nunca... No voy a dejar que me cojas, eh. Así de simple. ¡No me voy a dejar que me cojas! No me voy a dejar que me cojas. Vale. No quiero bajar abajo. Oye, no te lagues. Joder. Este es el tío que se suicida. ¿Os acordáis que en el anterior vimos a un tío que se suicidaba ahí? Pues... Pues eso es. Oye. ¿Qué es esto? Este es el ordenador. Sí, pero me va a cazar porque aquí no hay salida. Pues nada. Me vas a tener que llevar contigo, amigo. Venga, llévame. ¿Dónde estás? Ahí estás. Míralo. A ver. Mira. Un... ¡Quiero! No, no me voy a hacer quiero. A ver. Como suelo decir, no guardo en esta dimensión extraña. No guardo porque como se haga bugueada. ¿Qué es lo que os dije? Me encanta. SCP me encanta. Es un juego que le veo muchísimo potencial. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué se me ha cruzado por delante de mi pista? ¿Ah, ya está? ¿Ya está? ¿Eso es todo? A ver, ojos aclaraos, por favor. Vale. No sé si parpadear realmente hace efecto, pero bueno. Soy feliz pensando que sí. Hoy se está comportando, se está comportando. O sea, realmente habíamos quedado abajo, no ha aparecido. En los túneles ha decidido no salir. Luego ha aparecido, sí, pero ha sido un viajecito muy corto lo que nos ha hecho, por lo que bueno. Oye. Ay, ya sabéis lo que es esto, espérate. Voy a guardar. Aquí sale la ratilla esa o el sapo ese. Se hará... No veo nada, no ha salido nada. Bueno, o sea, aunque no se haya visto nada, porque realmente al entrar en esta... Coño, ya vale con los ruidos. Al entrar en esta sala se la haga un poquito principalmente por eso, porque entra en acción un nuevo bicho. Que es una especie de lagartija, sapo, que ya la habéis visto alguna vez, que me metió en su día un buen acojone. Y que simplemente se dedica a ir a seguirte. Esta es nivel 1 y esta es nivel 2. Pues cogemos la de nivel 2. A seguirte y de vez en cuando aparecer, para pegarte el susto. Que no hace nada, realmente no mata ni nada. Pero molesta. En mi opinión, molesta. Vamos a seguir un poquito más. No mucho más, ya llevaremos casi 15 minutos. Llevaremos igual, no lo sé. Vale, así que paso de ir por aquí. Que no sé si es el inicio. Puede ser que sea por ahí por donde hemos venido, puede ser. De hecho me arriesgaría a decir que sí. Que esa es la sala por la que empezábamos. Bueno, entonces sí, sí. O sea, como ahora que lo he pensado, si hay suerte y es la sala por la que empezábamos, ahí tendrá que estar la sala de mejora. Se supone. A ver si es cierto, si no estoy equivocado. Efectivamente la del principio, vale. Así que, para acabar un poquito el gameplay aquí, vamos a usar esto. Vamos a usar esto. Gracias. Oye. Ah, vale. Y voy a guardar. Antes de nada, vamos a mejorarlo, pero... A ver. Vamos a mejorar esto también, para que no necesite baterías. Y la máscara para correr indefinidamente cuando nos pongamos la máscara. Ahora lo ponemos en Verify. O sea, después... ¡Joder, qué susto me metes con la puta! Ya vale. Ya vale. Ya vale. Por Dios. Dos. Con Botiquín, mira. Tú qué bien. Entonces, para aquellos que no sepan lo que hace esta máquina, es otro SCP que simplemente te mejora o te empeora los objetos. Por lo que vamos a hacer esta, vamos a mejorarlos. En vez de lo de la izquierda, sería empeorarlos, lo de la derecha, mejorarlos. Si lo mejoramos, pues, la tarjeta en principio sube de nivel y no sé por qué acabo de guardar. No sé por qué soy tan inútil y que acabo de guardar cuando he dicho que me iba a guardar. Sube de nivel la tarjeta y se mejoran las otras dos. A ver qué tarjeta hemos cogido. La carta Omni. Perfecto. Entonces, esta nos sirve para abrir todo. Por lo que nos ha salido de puta madre. O sea, tenemos muchísima suerte. Así que, ojalá, espero y deseo que no se vuelva a buguear esto y podamos continuar de una puñetera vez bien, como Dios manda. Como Dios manda. Así que vamos a guardar aquí y lo vamos a dejar. Un capítulo no muy largo, como digo, porque quiero subirlo hoy mismo. Ya sabéis que mi ordenador y mi conexión no son las mejores. Así que vamos a suicidarnos directamente. No. Ya no pasa nada. No apetece acabar de esta manera. Continuaremos el próximo episodio en la sala esa de mejora. Así que espero que os haya gustado. Como digo, un poco cortito y siento muchísimo el tener que haber empezado un nuevo episodio. Pero es lo que hay. Es SCP. Posiblemente el siguiente juego de miedo indie que haga no sea SCP, sino que será otro. Para alternar un poquito y ofreceros más variedad. Que tengo para alguno que otro bastante interesante. A ver si os gusta o no os gusta. Así que nada. Gracias por ver el vídeo. De verdad. Si os apetece jugarlo conmigo, SCP. Ya sabéis. Tenéis el link de descarga en la descripción. Y nada más. Sed felices. Y nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.